Si guapa no quiero guerra, no quiero verte mujer, ya pasó mi borrachera, no quiero volverte a ver Camino escanca la piel, yo me encontré una mujer, tenía los ojos ceguer, tenía la frente al revés Le dije vente conmigo, que estoy más solo que ayer, me abandonan mis amigos, me abandonó mi mujer ¿Cómo me va a abandonar esa mujer? Ven acá Ay borracho le vi el ombligo, por detrás de esa mujer, cabello largo en la frente, tenía los pies al revés Le dije vente conmigo, que estoy más solo que ayer, mi noche es negra muy negra, vente conmigo mujer Si guapa no quiero guerra, ay no quiero verte mujer, ya pasó mi borrachera, no quiero volverte a ver Si guapa no quiero guerra, ay no quiero verte mujer, ya pasó mi borrachera, no quiero volverte a ver Ya no me, que no quiero volverte a ver mujer, ya se me pasó la borrachera, vámonos Fernando Camino escanca la piel, y un perro que yo tenía, camino escanca la piel Hay una perra y se fue, camino escanca la piel, ahí se parecía a mi suegra, camino escanca la piel, cojeando de los dos pies Camino escanca la piel, y ella levanta los brazos, camino escanca la piel, ahí se parecía a mi suegra, así se vuelve a la luna, no quiero volverte a ver, yo soy, cojeando de los dos pies Vámonos, ven Vámonos, ven El Bárbaro El Bárbaro El Bárbaro Vámonos Fernando El Bárbaro Camino escanca, camino escanca la piel, y ella levanta los brazos, camino escanca la piel, y pues Con la espalda me aterrapa, a mí no encanta la piedra, por el olor me di cuenta, a mí no encanta la piedra, que aquello era una ciguada. Ay, no quiero ver, no quiero verte mujer, ya pasó mi borrachero, no quiero volverte a ver. ¿Eh? Que no te quiero volver a ver mujer. ¿Cómo es esto? ¡Vámonos Fernando! ¡Vámonos Fernando!